¿Qué es lo que más nos reconforta a los tres después de cada taller? ¿No? Porque estamos en San José de Mayo, ahora venimos a Libertad, después nos vamos a estar trasladando a Playa Pascual, Villa Rodríguez, Cecilta y tratar de recorrer la mayor parte del territorio para cubrir a toda esta población, ¿no? Pero más que nada eso, alegría de poder traer esto a los adultos y con la alegría también que caracteriza al grupo y que los adultos se animen, que no tengan miedo y que van a ver que es una linda experiencia. Es un puntapié inicial para que después se siga explorando, ¿no? La mayoría de los jubilados ha optado por esta tablet, ¿no? Que quizás en un principio había generado un poco de expectativa, ¿no? Pero que luego, bueno, ha tenido respuesta positiva. Sí, en principio como que se dudaba un poco si en realidad todo el público beneficiario iba a acceder porque como es de forma voluntaria, pero en realidad, bueno, ha tenido muy buenas respuestas, sí. Esperemos que acá sea igual. En San José todavía se sigue inscribiendo gente. Así que bueno. ¿Tienen conocimiento, bueno, de que los jubilados la utilicen activamente, la tablet, luego que la reciben, que reciben la capacitación? Sí, tenemos un informe pendiente que no nos han dado oficialmente el resultado, pero una encuesta que se hizo, más o menos digo que sí, que un 75% sigue de forma activa usando la tablet. Cosa que es bastante buena, ¿no? Pensando en la población, ¿no? Que está dirigida. Bueno, cuando llegaban los jubilados, ¿qué era lo primero que les pedían que querían hacer en la tablet? Y el Face también. No, de todo, es muy variado. O sea, para mucho era la primera vez que se enfrentaba a un dispositivo digital, ¿no? Pero sí, de todo, de todo. El diario, la radio, más que nada. En parte lo incentivamos con eso, si vemos que no tiene mucho conocimiento acerca de los beneficios que le puede dar la tablet, ¿verdad? Pero sí, de todo. Aparte me imagino que también es una forma de conectarse, ¿no? A ese otro mundo que hay, que a veces no mucha gente tenía acceso, sobre todo los mayores. Sí, de hecho tuvimos una experiencia, ahora recordando, que una señora se va y me dice, qué increíble, el mundo está acá en este cuadradito y está ahí. El mundo está en internet y la idea es que ellos tengan la posibilidad de conocer ese mundo. Que no se queden, que se motiven a venir, a salir. No solo les va a servir para estar en casa, sino que pueden salir al parque, no sé, la plaza, sacar fotos, filmar. Y la idea es eso. Incluirlos a esto que es nuevo y gratificante para ellos y para nosotros. Ver la cara de felicidad cuando prenden la tablet es único. Nos decían que mucha gente, bueno, que quizás tiene familiares en el exterior, se han podido comunicar más asiduamente gracias a la tablet. Sí, aparte la tablet viene acompañado de que Antel también les da internet. Entonces está bueno porque eso permite que se le dé la utilidad al 100% en casa. Viene él al taller, se les explica, vemos las inquietudes de cada uno. Y en casa aprovechar y sacarle jugo también y comunicarse con ese familiar. Tengo un hijo que está, de hecho no tiene por qué estar en el exterior. Está en Artigas, bueno, me comunico. Está a la vuelta de casa y también me comunico y está del otro del mundo y también. Entonces la idea es acortar esas distancias que hay en el mundo que se acortan con internet hoy. Exactamente. Queríamos hablar un poco con ustedes para sacar ese tabú que a veces está y bueno, y está bueno compartir esta experiencia. Tal cual. Aparte la tablet fue hecha con un dispositivo especialmente para la población adulta de fácil acceso. Está todo al alcance. Nos podemos equivocar, podemos volver atrás. No hay miedo, no hay nada. Y es como decía Flor, un poco es acortar esa brecha digital que existe y que cada vez es más corta gracias a estos nuevos planes que están siendo impulsados. Veíamos por ejemplo allí un programa que hablaba de los medicamentos, de información sobre la salud, también para organizarse en esa parte. Tal cual. Está todo agrupado por categorías, salud, juegos, mis aplicaciones para poder descargar. Es el mismo sistema que puede tener otra tablet, pero todo más agrupado y más al alcance de todos.